De Querétaro para el mundo, somos estelares de la banda Solo buena música A la raza que le gusta la garrafa, cero por allá Ya tengo el chingo de saludos, saludos de este lado Un saludo para el piche abierto, se encuentra en aquel lado, compadre América del Torre ¡Ay, güey! ¡Sabor! 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 ¡Ay, güey! ¡Y ahí les va! ¡De la segunda producción, el viejito Barbando Armale! ¡Con el temazo de los aires del Pacífico! ¡Ay, ay, ay! ¡Bien! Los iPodos Dejoran Dejoran Las machas de Morelos ¡Árale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sigue empezando! ¡Con el viejito Barbón! ¡Allá va el papa Jesús Carranza! ¡Que quiere la rola de Celestero Baltazar! ¡Dice viejo! ¡Órale! ¡Vamos Oliver! ¡Para los compas de Copa! ¡Vámonos! ¡Sigue el ambiente! ¡Muevela! 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 ¡Que Jesús Carranza, copa! ¡Ya se avanece, corriente! ¡Órale, órale! ¡Estamos chupando tranquilos! ¡Se lo van las panteras, copa! ¡Ya! ¡Órale!